Bienvenidos todos a este Disruptcast número 36, cumplimos tres años, yo soy Yanni, él es Momox, él es Marcinho, y bueno, les van a poner cara nuestras voces por primera vez, en estos tres años, hablamos de rostro anónimo, exactamente, y bueno, pues este podcast va a estar relajado, vamos a hablar de los mejores juegos del año, de que nos dejó 2019, no vamos a hablar tanto de las noticias, pero, pues igual si tocamos un poco ahí algunos temas, y vamos a tener otro podcast a finales de diciembre, como el especial del año, donde hablaremos de todo lo que ha pasado en diciembre, Se viene bueno, se viene bueno. Que acaban de pasar los Game Awards, ¿no? Los viernes de ayer, exactamente. Ayer en la noche. Estuvo buenísimo, la verdad, ¿eh? Muy bueno, me gustó. Tu padre de la ceremonia, me gustó. Sí, cada vez, cada vez la hacen mejor, ¿no? Más rápido. Sí, se vuelven más pros haciendo super. Sí, sí, no es tanto como los Oscars, que es, este, mucha payasada. Exacto, exacto. Sí, no hay, no hay como sus mini stand-ups, ¿no? Sí, sí. ¿Cuáles fueron los highlights, los mejores momentos? Pues hubo muy buenos momentos, o sea, Bueno, los anuncios de Xbox. Cosas importantes. Ya vimos el nuevo Xbox. Yo lo acabo de ver, hace medio hora lo vi. Sí, el diseño está padre, está arriesgado. Pero dice Yanni, ¿qué dónde lo va a colocar? Si atrás de su tele, o bueno. Yo no puedo, o sea, yo siento que lo está hecho como para poner a trozo. Está cabrando, güey. O como para poner abajo, pero sí, hay gente que se le va a complicar acomodar esa torre ahí. Este, se parece mucho al, al router de Apple, de hace algunos años. No sé si lo ubican, pero era como lo vi, nada más que blanco y con la manzanita arriba. Este, pues sí, lo más importante fue eso, el nombre es Xbox Series X, el cual está pésimo. Pésimo nombre, es decir, Xbox siempre como que la ría con el nombre, ¿no? O sea, no saben cómo ponerle y dicen, ya, ya, el que se le ocurre a ese güey, ¿no? Así ya. Sí, quién sabe. Antes de que lo anunciaran, salió un tuit diciendo que el nombre iba a ser importante y el nombre iba a explicar cómo iba a funcionar el sistema. O sea, que no tiene nada que ver. Está muy raro, o sea, porque es Series X, y es la consola, pero Series X, o sea, ¿por qué Series y no Series? Sí, exactamente. No sé, está raro. Es lo de siempre con Microsoft, ¿no? O sea, por ejemplo, el Xbox One era el tercer Xbox, o sea, es el Xbox One, es güey, qué pedo. Sí, sí, sí. Eso fue, o sea, eso empezó desde el primer, desde el 360, que era el PlayStation 3 contra el Xbox 2, y dijeron, no, la gente va a ver un 3 y un 2 y va a decir el 3 y un 2. Sí, exactamente. Espera, este se llama Series X. Ajá, Xbox Series X. Yo digo entonces que la gente, los medios todos, le van a terminar quitando el Series y le van a dejar el X, ¿no? Yo, yo, mi teoría, no, 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 aparte para mí, para mí es bastante, una decisión bastante errónea, ¿por qué? Porque ya hay un Xbox One X. Ah, ok. O sea, ya hay un Xbox One X, ya no pueden hacerlo minimarista, digamos, o sea, ya pueden hacer un dimensivo. Necesitan ponerle Xbox Sex. ¿Recordaron el Series? Esa es la es la intención. S-E-X, Sex. Este, y vendría mucho más. Bueno, ¿qué más anuncios hubo como importantes? Para mí, por primera vez, este, un juego de Microsoft, espero más un juego de Microsoft que uno de Sony, ¿no? De lo que enseñaron en los, en... Exacto, de lo que enseñaron ahí estuvo... Que, digo, Ghost of Tsushima se ve buenísimo, la verdad, lo voy a jugar y lo espero mucho, pero Hellblade 2, o Xenuas Saga, Hellblade 2, para mí Hellblade es uno de mis juegos favoritos en toda la historia, es un juegazo, y qué bueno que van a ser una secuela. Y ya habíamos platicado, ¿no? Que Microsoft precisamente comprueba ese estudio. Sí, exactamente, para mí el mejor estudio que hay ahorita, que tiene Microsoft, el mejor estudio, el de Pelea y Obsidian, pero, pero sí, sin lugar a dudas, es el mejor estudio para mí. Habrá la gente que le gusta Halo, pues ahí está Five Games, ¿no? El juego así se llama, el de Halo y el de... ¿cómo se llama? The Coalition, ¿es el de Gears? Creo que sí. Y bueno, pues, también vimos el primer juego de PlayStation 5, que se llama God's Fall, algo así, ¿no? Sí, creo que sí, God's Fall. Que, digo, fue un trailer ahí en CGI, la verdad, no enseñó mucho. No, fue nada, es como un teaser ahí. Se ven padres los personajes, a mí me gustó el diseño de personajes, pero, a ver qué nos deparará. ¿Quién es el encargado de hacer ese juego? No me acuerdo que estudio, eh. Vamos, buena pregunta. Vamos. ¿Cómo? Pensé que eso lo iban a saber, así como, se llama tal y lo está haciendo tal. No, 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 ni me di cuenta. Tampoco fue como, este, el highlight del show, pero... ¿Neta no fue el highlight, así, el nuevo juego o así? No, porque, digo, hubo como 15 nuevos juegos. Sí, muchos. Entonces, pues pasó medio desapercibida, la verdad. Este, ¿qué más, qué más? ¿Qué otro highlight hubo? Pues ya, finalmente, o así, los premios esperados, ¿no? O sea, el sonido, por narrativa. Exactamente. ¿Y que todo fue congruente? Estuvo muy bien, o sea, la verdad, yo este año no tengo queja alguna con la selección de ganadores. Yo tampoco. El año pasado a lo mejor sí teníamos discrepancia en alguno, pero yo creo que en general este año, pues sí, ganó todos los que yo esperaba que ganar. Hubo un buen de controversia, porque el que organiza los premios, Jeff Keighley, es como un periodista de videojuegos, no sé cómo llamarlo, pero legendario, ¿no? Es muy famoso, es muy amigo de Kojima, entonces todos dicen, no, pues obviamente Death Stranding va a ganar todo. Pero pues es una estupidez porque él no escoge a los ganadores, él organiza. Él organiza, sí, sí. Y entonces agarra a 80 outlets de videojuegos y los pone a votar para sacar a los mejores juegos, ¿no? Tendrá cierto peso, tal vez, la opinión de este amigo, ¿no? Pues no, porque depende del outlet. No debería, no creo que tenga ahí como el 50% del... Tampoco empezó determinado, pero así como de este año este brother dice que tal vez sí, hay que echarle ganas con este, con la que gane este... No, no creo, la verdad. Yo creo que es difícil que manejen algo así en la industria de los videojuegos. A lo mejor en cine sí está muy cargado, ¿no? O sea, en la industria cinematográfica es otro pedo, ¿no? Se maneja totalmente diferente y ahí sí influye mucho, ¿no? Toda la mercadotecnia y el varo que haya puesto el estudio, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, exactamente, ¿no? Es diferente una... Siguen siendo más honestos estas premios llenas de juegos que... Sí, yo considero que mucho más. Ya lo muy viciado de los dos. Sí, 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 yo también estoy de acuerdo. Este... Por cierto, hay una fiesta infantil de aquel lado. El podcast lo estamos grabando. Vamos a ir después del podcast. Lo estamos grabando por primera vez con una cámara y estamos grabando aquí en viernes, la tardecita, relajados, con el ambiente, entonces, pues, ni modo. Disculpen al niño gritando, a la niña. Esperemos que escuche poquito y escuchen primero nuestras voces y esperemos que no pase un helicóptero de la marina que está dando vueltas. Eso creo que está peor que el niño. Pero bueno, pues sí, vamos a los premios, ¿no? Mi mínimo va a mencionar como los más importantes. Claro, claro, claro. Que, pues, no me lo sé de memoria. Solo de memoria me sé que me sorprendió que el juego del año fue Sekiro. Yo lo esperaba. Yo te lo juro que... De hecho, pues, probé Death Stranding un ratito en casa de una familiar y no me gustó. O sea, la verdad, es muy buen juego. Cállate la boca, Marciño. Se ve muy bien, pero no me fascinó. Y en cambio, Sekiro, digo, por diferentes circunstancias no lo he acabado, pero a mí se me hace increíble. O sea, a mí sí me fue un... O sea, porque... Es un juegazo, es un juegazo. Sí, o sea, cambiar... O sea, bueno, finalmente es de From Software y serán famosos por Dark Souls y por otras cosas. Y pasar a Sekiro, que sí, obviamente se ve la influencia del estudio, que es su manera de trabajar. Sí, es un ambiente y un desarrollo del juego totalmente diferente. Aunque se parezcan mucho, tienen muchísimas diferencias y se agradece, ¿no? Que no sea lo mismo con un skin samurai, ¿no? Sí, exacto. Sí cambiaron varias mecánicas del juego. Pero, este, le metieron más, ¿no? El hecho de que no tienes un escudo, a ti te dan el escudo. A mí me... O sea, yo era parry total. Para mí fue como... O sea, bueno, aquí los parrys están muy... O sea, sí, depende mucho del combate, depende mucho de los parrys. Tiene que tener mucho el timing. Pero ya no es lo mismo, este, del tener un escudo, ¿no? Y el espada en un lado. Yo, la verdad, jugaba bastante parecido con el juego de Sekiro. Pero también una gran diferencia es que en Sekiro no tienes estamina. Y aquí... Aquí en Dark Souls depende mucho de la estamina. Exactamente. Tienes que administrar tus golpes. Exactamente. Entonces, pues eso sí, este... O sea, lo hace súper diferente, ¿no? Y para los voces, la verdad, una gran estrategia es no parar de moverte, no parar de correr. Exacto. Sí, y eso precisamente está muy bien pensado, el hecho de que no haya administración de estamina. Yo creo que fue pensando en eso, ¿no? Que la única forma real y efectiva de trascender el juego sin tanto rollo, pues era eso, ¿no? El no limitar el movimiento, el no limitar la velocidad del juego. Sí, la verdad... Queda por sí, en el desarrollo es un poco lento, ¿no? En ir de un lado a otro, en buscar... Sí, es como... Es como un poco más... Un mundo abierto, ¿no? O sea, porque está todo un poco más conectado. Sí, puedes ir a cualquier lado, realmente. Que algunos Dark Souls han hecho un poco eso, pero no tanto como este. No, no, no. Fue un avance muy importante de Fonseu World. Sí, sí, sí. Entonces, pues sí, a mí me sorprendió. Yo, la verdad... No era tu favorito. No era mi favorito, aunque es de mis juegos favoritos del año, sin lugar a dudas. ¿Cuál era tu gallo? Pero yo creía... Yo quería que ganara Death's Running, pero sabía que no iba a ganar. Porque fue muy... Muy criticado. Sí, fue muy polémico el juego, la verdad. O sea, lo recibió bien la mitad de la prensa y la otra mitad no. Entonces, sabía que no tenía tanto chance. Yo lo que creía era Resident Evil 2. 2, ajá. ¿Tú querías que ganara? Creí que iba a ganar. Creí que iba a ganar. Era tu gallo. Lo vimos aquí cuando salió el gameplay. Y la verdad, está increíble. Y parte del boom ahora de todos esos remakes se viene a seguir ahora, ¿no? Que precisamente en los Game Awards anuncian Resident Evil 3. Lo anunciaron en el State of Play. Bueno, en el State of Play. Un día o dos días antes, ¿no? Un día antes. Este, sí. Lo salió masivo, ¿no? Sí, sí, sí. Este, y pues sí. Hay un rumor que dicen por ahí que lo iban a vender con un paquete completo. Pero que se retrasó, que se retrasó el 2. Entonces, no pudieron sacar el 3 hasta después de que salió el 2. Y bueno, ya lo vendieron por separado. Entonces, negociazos. Exactamente. Yo tengo una pregunta, yo tengo una pregunta. Debido a la separación esta famosa que hubo ya hace tiempo de este Hideo, Kojima, con ¿qué? Con Nami. Con Nami. O sea, ¿ya no podríamos pensar en un Metal Gear Solid? Deja de sumar box. Eso ya no va a existir. Eso ya te lo voy a explicar. Yo hace dos días. Si hubo Resident Evil 2, debería de ver Metal Gear Solid. Salió la noticia de que hay un acercamiento otra vez entre Kojima y Konami. Salió el rumor de que ya se contentaron y de que va a seguir, este, que Konami va a poner el IP de Silent Hill. De Silent Hill, exactamente. Y probablemente Sony va a poner el dinero y Kojima va a poner su estudio. Y Konami en la reproducción, exactamente. Entonces, pues van a revivir eso. Pero, el remake de Metal Gear, que estaría buenísimo que lo hicieran. Estaría buenísimo el 1. A mí el 1 me encantaría. No necesita estar Kojima ahí para que lo vean. No, para nada. O sea, ellos son los dueños de esa IP y Nami. O sea, y el remake sería hacerlo todo en 3D nuevo y con la misma historia, ¿no? Y las mismas voces y todo. Pero yo creo que sí tendría mucha influencia la forma de hacer... La falta de dirección de Kojima. ¿No? Pero mejor ahí está dirigido, ¿no? Hay gente muy capaz. O sea, el juego está dirigido. Pero no, pero es que tú sabes que finalmente un director no va a decir, bueno, lo voy a hacer igual y voy a hacer todo igual. Obviamente quedaría mejor si estuviera Kojima ahí trabajando en él. Pero podemos lograr algo muy bueno. Pero exactamente, o sea, si se lo den a Bluepoint, que hace unos remakes increíbles, yo no tengo ninguna bronca en que se lo den, ¿no? A ellos. Paréntesis, estamos viendo gameplay de Star Wars Jedi Fallen Order, que nosotros no lo estamos viendo. Nosotros no lo estamos viendo. Pero ustedes sí. La verdad, el juego está bastante padre. El mejor juego de Star Wars a la fecha, yo creo. En 10 años, 15 años, yo creo, ¿no? Yo creo que de la historia. Bueno, desde Battlefront, ¿no? Battlefront fue muy bueno. Battlefront 2, los originales del 2005. Es de mis juegos favoritos. También los Jedi Academy son buenos. Pero este juego sí es otra cosa, ¿no? Es un juego que llevamos esperando muchísimo tiempo y EA no nos había dado nada. Después de cancelaciones de otros estudios y tantas esperanzas de nuevos juegos. Sí, cancelaron dos juegos. Antes de este, cancelaron dos juegos. Este, como la historia, ¿no? Más bien enfocados en una historia single player. Exacto. Y este es el primero que nos dan. Muy bueno, un super estudio atrás de ese juego que es Respawn. Este, y... El juego tiene dos, tres detalles de problemas de el Unreal Engine. Clásico que las texturas cargan o los enemigos empiezan como a brincar. Ahí es raro porque la física no le cuadra ahí al motor, ¿no? Pero fuera de eso, pues es un juegazo. La historia está buenísima. Yo no sé cómo lo aprobó Disney porque el protagonista es un hombre. El villano es una mujer. El villano es una mujer que está... Es una mujer súper ardida. Súper ardida. No es... No se ve mucho hoy en día. No se ve nada. Y luego también hay otro personaje secundario que es una mujer que también es medio mierda. Aunque es buena, pero... Pues se hace cosas malas. Exactamente. Entonces, está bastante bueno eso. La verdad no sé cómo se le pasó ahí a Disney. No se le pasó. No pasó el filtro. No pasó por el filtro de la inclusión. Este, y la política, el correctness. Pero bueno, eso es lo que estamos viendo. Pero ya seguramente en algún juego siguiente de Darth Vader será negro y sería Lucine Skywalker o algo así, ¿no? Sí. No, bueno, pues lo estamos viendo con las películas, con la trilogía de hoy. Que una mujer es la protagonista y es un superhéroe. O sea, no hace nada mal y no entrenó nada, pero es súper profesional y demás. Pero bueno. Perfecto. Este, pues eso es lo que estamos viendo. No lo estamos viendo. Espero que lo disfruten ustedes. Por cierto, nada más dijimos que estamos con un video, pero estamos con un video 360. 360. Por eso el audio y demás. ¿Vean todo el set? Todo es 360, exactamente. Aquí no grabamos siempre, por eso suena diferente. Pero pues esto es para aprovechar el viernes, ¿no? El viernes por la tarde. ¿Han dicho alguna vez en su podcast en dónde estamos, de dónde somos? O de dónde sonamos. Sí, sí lo hemos dicho. ¿En qué sonido vivimos? Sí lo hemos dicho mucho de la ciudad de México. Este, hasta cuando nos tocó el temblor. Claro, claro. Ah, hasta cuando el temblor. ¿Pero cuánto llevaban en el temblor? Seis meses. No, pero igual antes sí mencionamos algo. Sí, desde que empezó el podcast. Por ahí se dejó. Sí. Pero bueno. Este, bueno. Otros premios importantes, la parte de Sekiro. Vamos a mencionar a todos los que estaban nominados a Juego del Año. Exacto. Que también... Control. Fuegas. Y casi todos los subimos aquí. Casi todos los subimos aquí en el momento. Eso sí. Nada más para que vean mi... La buena selección. Mi mano. Mi mano. Este, Sekiro, Control, Dead Stranding, Resident Evil 2, Super Smash Bros. Ultimate y The Outer Worlds. Super Smash. Espero que teníamos de ser tu Smash, pero tu Smash. Smash fue del año pasado y... Y nosotros no lo contamos, así. Este... Es que justo salió después, ¿no? Yo recuerdo que en eso platicamos en el podcast hace un año. Smash salió días después de los Game Awards. Sí, sí, sí. ¿Cómo? Smash tenía una ventana de salida como de una semana después de los Game Awards. O sea, por lo general, los juegos que salen en diciembre cuentan para el próximo año. Exacto. Lo que estás haciendo ahorita cuentan para el próximo Game Awards. Que ese diciembre no hubo ningún juego. ¿Pero Smash fue el juego del año pasado? No. Salió el año pasado. Salió el año pasado. Salió el año pasado. Salió el diciembre del año pasado. Ah, pero estuvo nominado para este. Exactamente. Y no ganó. No ganó. ¿Ganó mejor juego de pelea? No. Mejor juego de familiar. No, familiar. Familiar fue una mamada porque todos eran Nintendo. Familiar fue... Sí, todos eran Nintendo. Ganó Regis Mansion. Ganó Regis Mansion. Hasta Jeff Keighley dijo la broma de... Sí. Bueno, creo que Nintendo tiene muchas posibilidades. Porque todos los novios eran de Nintendo. Lo cual está cabrón porque nadie hace juegos familiares más que Nintendo, ¿no? Sí, es su categoría, tal cual. Sí, sí, sí. Es que es como el homenaje Nintendo. Siempre va a ganar Nintendo. Y bueno, otras categorías. Mejor juego de acción. Merecido para Capcom. Devil May Cry 5. Devil May Cry 5. Que no lo tuvimos, pero... Y no lo he jugado, pero se me antoja. Se me antoja jugar ese juego. Mejor juego móvil Call of Duty. Mejor juego Call of Duty. Eso era como obvio. Era obvio. Bueno, pues está la competencia. ¿Lo respaldas? Mario Kart o algo así. ¿Tú lo tienes? Es muy bueno. Es muy bueno. Pero sí, en China eso le está rompiendo. A diferencia de otros juegos de Activision. Está muy bien hecho para móvil. En Call of Duty. Porque incluso, bueno, a mí. Que tengo, por ejemplo, el Modern Warfare nuevo. Y el de móvil. Juego más el de móvil. Ok, ok. Es más divertido. Es más divertido. Porque le estás ganando a los niños de 5 años más. Sí, claro. O sea, estoy contigo. Partes madres en la consola, ¿no? Sí, sí, claro. Mejor juego de acción y aventura. Es Seguro. De nuevo. Ahí peleaba Resident Evil 2. Legend of Zelda Link's Awakening. Death Stranding Control y Borderlands 3. Ahí hubiera dicho Chava Zelda. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero probablemente sí. Es lo más bien, ¿no? Sí, sí. No es muy parcial, Chava. Hablando de Nintendo. Mejor dirección de arte control. Por mucho. Se llevó de calle a todos. Uno de los mejores juegos del año también. Ya un poco más adelante hablaremos con el mismo del año. Mejor diseño de audio Call of Duty. Es buenísimo. A ver qué otro premio importante. Esports no nos importa. Es un buen premio. Esports. O sea, hay premio a mejor equipo, a mejor jugador, mejor coach, mejor competencia. Es una locura. Mejor equipo, mejor jugador, mejor coach. Esports host, Game of the Year, esports player. ¿No está Yemeka León? No. No, casi todo es en el Fortnite. Pésimo A. Porque la neta, el mejor evento de esports del año fue el Evo. Perdón, pero League of Legends sí es grandísimo y Dota también, o sea, el International. Son súper populares. Son más populares. ¿Qué es más? Sí, son más populares y por eso lo hacen mejor. Pero la verdad, no tienen lo que tiene el Evo. O sea, la final del Smash del Evo es una locura, ¿no? O sea, le dieron la... MKLeo le dio la vuelta a todo y todos estaban gritando. Estuvo a un stock de perder. Estuvo a un stock de perder. Bueno, medio stock porque está en 50%. Sí, increíble. Y la verdad, es una lástima que no haya ganado eso. Pero bueno. El que le bono dé más dinero a sus ganadores. Sí, tampoco tienen tanto dinero los patrocinadores porque si les cuesta el rentar el mandal a la eBay. Sí sale caro, ¿no? Entonces, sí, tampoco creo que estén ahí bañándose en dinero los... Sí, seguramente digamos que Smash no genera el baro que genera Fortnite, ¿no? Sí, o League of Legends. O League of Legends. O League of Legends o así. ¿Cuántos años de edad tiene el ganador de Fortnite? De Fortnite tenía 16 años, si no estoy mal recuerdo. ¿Neta? El niño ganó 16... Digo, de 16 años ganó 3 millones de dólares. ¡Qué horror! Lo gastó todo en skins para todos. Se gastó 10 millones de Fortnite. ¿De luego qué? Wow. Bueno, pues la narrativa... Narrativa... Premios Mejor Narrativa, Disco Delicium, que es un RPG bastante interesante. Creo que hablamos del podcast pasado o antepasado. Antepasado. Que sí, es un juego que se ve raro y tiene como... O sea, es un RPG donde puedes hacer que tu personaje sea racista, puede ser que tu personaje sea comunista, puede ser que tu personaje sea... Cosas así, ¿no? Muy, muy, pues este... Pues muy... Igual, muy poco políticamente correcto para los tiempos de hoy en día. Este... Y vamos a ver... Mejor performance la ganó Matt Mickelson, de Death Stranding. ¿Es el género con performance? Ah, ok. ¿Factosión? Sí, tal cual. Digo, él sí puso su voz y aparte la captura. Y sí, muy merecido, ¿eh? Yo que he estado jugando Death Stranding, la verdad, ese personaje está buenísimo y... Y no es el actor de The Walking Dead... No, también estaba nominado. Norman Reedus es el protagonista. Y también fue muy buena, muy buen performance, pero la verdad creo que sí, de ellos dos creo que sí está mejor el de Matt. Mejor juego de rol también lo ganó Disco Delicium. Mejor música la ganó Death Stranding. Tiene un super soundtrack. Bueno, si les gusta como ese tipo de música melancólica y así, triste y calmada, está muy bueno. Y también el cómo se implementa la música. ¿Qué otros nominados? Kindles of Hyrule, que la verdad no es... Devil May Cry 5, que es como metal. Kingdom Hearts. Kingdom Hearts 3. Kingdom Hearts es genial. Y no se anunció un DLC. Sí, sí anunció un DLC. No ganó nada Kingdom Hearts, ¿no? Nada, nada. No es mejor. No, pero para ser un juego que esperé 15 años, o sea, pésimo ahí. Decepcionó un poco, ¿no? Decepcionada, decepcionada. Aunque tampoco es un mal juego. No, para nada. Yo no lo puedo. El gran problema que te deja con un mal sabor de beber aquí, no me parece, es la cámara. Te lo juro que la cámara es un gran problema. ¿Sí? Es un gran problema. No, no lo has dicho varias veces. Es que el enfoque es muy pequeño. O sea, siempre se enfoca en ti y en tu party, que es Donald y Goofy muchas veces. Y pues hay Summons que son del tamaño de la pantalla. Entonces vas dándolo a vuelta y se cruza el render del Summon. Está gancho, está gancho. Sports and Racing Game. Esa categoría, la verdad, yo me esperaba otro juego. Grandes juegos en esta categoría. ¿Cuál querías? ¿Left 1 2015? Ganó Crash Team Racing, ¿no? Yo quería Pest, yo creo. ¿Pest? ¿Más que Left 1? Pest o Dirt Rally 2.0. Pero ganó Crash Team Racing, que la verdad sí es un juegazo. Aunque así como que digas... Juego de carrera, sí, pero... O sea, no puedes... Siento que no pertenece a esa categoría. Ese mejor juego familiar. Es un juego familiar que no está nominado. No tiene nada que ver con correr un simulador de Fórmula 1. Sí, sí, sí. Sí, o sea, que digo, la categoría es Racing, ¿no? O sea, no implica que tenga que ser una simulación. Puede ser un arcade, pero... Sí. No sé, siento que no. Como que no encaja ahí. Y siento que la mayoría de los outlets... Pero bueno, mira, dejémoslo ahí, porque también si Mario Kart ya lo ganó en algún momento... Sí, pues sí. Pero no sé, es que siento que... Muchos de los outlets no son muy fans... O sea, tienen como a su staff de deportes, ¿no? O de carreras. Claro, claro. Y lo tienen como separado, segregado, de todo. Entonces siento que cuando votaron por esto fue como de... Puta, pues ¿cuál es el único juego que jugué aquí? O el único juego que conozco... Ah, Crash Team, que la verdad es un juegazo. Es muy bueno, es muy bueno. Pero al final es un juego que es un remake, ¿no? Una remasterización. Entonces siento que no... Este... Pues que no lo merecía tanto. Aunque también, pues es un gran juego. A mí me hubiera gustado ver cualquiera de los otros... No sé, hasta FIFA. Hasta el lado de... Ajá, hasta FIFA no es cierto. Este... Mejor juego de estrategia, Fire Emblem Three Houses. Que pues sí tiene muchos fans. Y tampoco estuvo tan competido en esa categoría. Mejor juego VR, ganó Beat Saber. ¿Apoyas? Sí, Beat Saber es un gran juego de VR. Está muy divertido. Pero... Hay un juego que se llama Asgard Wrath. Que no lo he jugado. También nominado. También nominado. Pero acaba de salir hace poco. Eso no entendí cómo funcionó. Porque ese sí lo metieron aquí. Ese juego se ve bastante, bastante bueno. Y el próximo año les puedo apostar que debe estar aquí Half-Life. ¿Cómo no? Half-Life. Sí, 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 que igual tocaremos eso. Por fin le dieron de comer a los fans de Half-Life. Por fin. Sí, sí, sí. Después de años de mendigar. Muchísimos años. De mendigar algo de Half-Life. Pues esos fueron los Game Awards, ¿no? Este... De peleas ganó Mortal Kombat, si no mal recuerdo, ¿no? Mmm, me lo salte. Pero te digo más. ¿En qué nos lo salteamos? Mortal Kombat, sí, lo sabes. Mortal Kombat, sí. Creo que sí, creo que sí. ¿Dónde está...? ¿No? ¿Super Smash? Sí, lo tenía, obviamente. No le iba a ganar. Imposible que le ganara. ¿Por qué quieres ganar en Mortal Kombat? Es buenísimo. Es buenísimo. ¿Más que Smash? Es muy bueno, pero Smash es Smash. Y Smash tiene 20,000 personajes que... O sea, no hay forma de competir. Aunque acaban de anunciar algo así en Mortal Kombat. ¿Es neta? Sí, sí. Qué loco. Aunque no es el nuevo Joker. No, no es el nuevo Joker. Es como siempre una versión de Half-Life. Es un Joker súper raro porque... Es que en Netherrealm siempre saca las versiones de los personajes, nunca se va con... Pero Harley Quinn sí se parece como a la de... ¿Cómo se llama? A la de... Suicide Squad. Suicide Squad. Suicide Squad. Suicide Squad. Suicide Squad. Se parece. Se parece, se parece, está inspirada en el... Pero no es el... Y el guasón se ve bastante diferente. ¿Ya había salido un guasón, por ejemplo, de ese tipo en Injustice? Sí, pues en Injustice unidos, ¿no? Sí, sí. Sí, es ese guasón más bien. Es el guasón. Es el guasón. Es la inspiración de Netherrealm. ¿Vieron ese chiste que el guasón es el bromas? Sí, no es bromas. Y luego, ¿el acertijo quién es? El Dudas. ¿Y qué va a hacer Sonic? El Prisas. El Prisas. El Prisas. Bueno, esos fueron como los Game Awards. Les digo, de las noticias no vamos a tocar tanto este mes. Ya hablamos más o menos de lo que tenemos que hablar. Mencionamos a Half-Life Alyx, que se ve bastante bueno. Y pues vamos ahora a pasar a hablar de nuestros juegos del año. Venga. O igual no... Momox, tú eres un videojugador casual, entonces no tienes tanto para qué comparar. Pero miren, igual les puedo decir, no jugué Resident Evil 2, pero vaya que jugué la media hora de game, de demo, y bueno, puedo opinar sobre el juego. Exactamente, exactamente. Y no, y aparte pues nos puedes decir los juegos que quieres jugar, ¿no? Que se quedan ahí en tu catálogo. Te lo juro que Star Wars sería lo primero. Star Wars está muy bueno. Pero bueno, a ver Marz, empieza tú, si quieres, no sé si los tengas por orden. Yo más o menos... Yo estoy sacando mi lista. ¿Y no hizo la tarea, Marz? No, cómo no, aquí está. Ah, ok, ok, le estás abriendo. Exactamente. Ok. Bueno, entonces voy a empezar yo con mis menciones honoríficas, que es Tetris 99, que no ganó nada. Debido de haber ganado mejor multiplayer, la neta, pero no se lo dieron. Este, es un gran juego, es Tetris, Battle Royale. Es una locura que existe. Espera, es el que hemos jugado alguna vez, de que compites contra un buen. Contra el 99. Exacto, sí, sí, interesante. Sí, la verdad es el mejor juego multiplayer de este año, pero Call of Duty es más grande. Este. Este. Venga. Yo ya tengo mi lista, si quieren. Venga, pues yo sé. Pero íbamos diciendo, como el año pasado, tu 10 y mi 10 y... Ajá. Mi número 10 era Crash. Yo no tengo 10, así tal cual, pero sí podría sacar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y... Top 7. Me agrada, me agrada el Top 7. Mi 7 es Crash Team Racing. Crash Team Racing. Ok, ok. Este... Bueno, yo ya dije Tetris 99, entonces Tetris 99. No, 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 no. No tengo un 7, lo siento. No, no, no. Háganlo ustedes. Mi número 6 es Mortal Kombat 11. Mortal Kombat 11. Yo... ¿Cómo se llama? Innocence... Innocence... Estamos siendo atacados por los mosquitos. A Tail Flick, creo que se llama. Sí, por eso... Por eso nos ven como... Haciéndole así con las manos. Estamos intentando matar a los moscos. Este... ¿Cómo se llama? Innocence a Tail Flick, creo que se llama. Ya no me acuerdo. La verdad lo apunté así. No lo apuntaste. Pero bueno, es que no lo he terminado. Pero ese juego está bastante bueno. Estaba... Estaba nominado a Mejor Narrativa en los Game Awards. Porque la verdad está buena la narrativa. A Tail Flick. A Tail Flick. A Tail Flick. A Tail Flick. Innocence. Mi número 5 sería King of Hearts 3. Mi número 5 es Star Wars Jedi Fallen Order. Que es lo que estamos viendo ahí. Exactamente. ¿Cuánto es? Mi número 4 sería Star... Star Jedi Fallen Order. Ok. Mi número 4 es Sekiro. Smash Brothers Ultimate. Si no cuentas, salió el año pasado. Cuenta o no cuenta. Cuenta o no cuenta. Si no para cambiarlo. Porque te digo que tenía 10. Cámbialo, cámbialo. Call of Duty Modern Warfare. Ok. Mi número 3. Resident Evil 2. Wow. Que loco. Mi... Mi... Mi top 3. Ahora iba a... Devil May Cry 5. Ok. Ok. Mi número 2. Es Control. Difícil decisión. Pero es mi número 2. La verdad. Yo diría que mi número 2... Es... Pues igual. Control. Pero no. Tengo aquí... En mi número 2 tengo este... ¿Qué se llama? Tengo... Bueno, ya me salte unos. Perdón. Si se me hace que no está Control en tu lista, te sales del podcast. No. Próximo año va a hacer podcast sin Marx. No. Es que déjame... Hacer el rearrange. Porque... Ah. Si es cierto. Resident Evil 2. Ok. Y bueno, mi número 1. Sorpresa, sorpresa para todos los que me conocen. Es Death Stranding. Mi número 1 es Sequiro. Sequiro. También. Grandes juegos. Grandes juegos, la verdad. Muy buen año. Muy buen año. No como el 2017-18, pero muy buen año. Yo le empiezo a dudar y digo, sí, la verdad sí le está compitiendo. Es que sabes que yo creo que, por ejemplo, 2017 y 2018 neta no podíamos sacar ni un top 7. O sea, era top 10 mínimo. O sea, neta sí teníamos 10 juegos que hicieran. Sí, la verdad han sido grandes años. Grandes, grandes años. Este... ¿Qué pasa ahí en tu celular? La lámpara. La lámpara. Pero... Son ciclos, miren, yo les explico. No hace mucho videojuegos, ¿verdad? Pero son ciclos de mercadotecnia y de bajas y altas en productividad e incluso de estados de ánimos, de grandes directivos y así. Todo es dinero al final. Todo va a empezar a... Todo es dinero. Y falta de creatividad, tal vez. A veces sí, falta de creatividad. El ciclo va a empezar con la nueva generación. Vamos a sufrir de lo mismo. Eso sí. Para buenos juegos, buenos tan buenos. El punto es que, la verdad, en la historia de los videojuegos nunca había habido tantos videojuegos como ahorita y con tanta calidad. Entonces, yo sí creo... También está pasando en la televisión. Yo sí creo que no se van a poder comparar antes anteriores... Época de oro, dices. Época de oro, ¿verdad? Sí, sí, tal cual. No se van a poder comparar otros años anteriores contra estos años que salen juegos que en verdad son increíbles, ¿no? Y que te cuesta muchísimo trabajo decir cuál es el mejor juego del año. Porque yo, digo, puse esa lista, pero de mis primeros tres o cuatro, o sea, de Sekiro, Resident Evil Control o Death Stranding, la verdad, son todos un buen caso. Sí, cualquiera es lo que yo estaba haciendo. Cualquiera podía ser número tres, número dos. Son intercambiables, ¿no? Y, por ejemplo, estoy poniendo Death Stranding arriba de todos los demás que ya terminé y Death Stranding no lo he terminado. Con más de 50 horas que llevo en el juego, no lo he terminado. Este, y para mí es el juego del año porque, la verdad, hace cosas que no había hecho ningún videojuego en la historia, ¿no? O sea, tiene mecánicas que no tenían ningún juego en la historia. El hecho de que te tropieces con una piedra y tengas que mantener tu balance con los gatillos, este, el hecho de que en verdad tienes que cargar todo tu equipo, o sea, que todo tu equipo te quita espacio, ¿no? Sí, eso no es nada más una pantalla ahí. Ajá, no es el inventario, la bolsa mágica donde te cabe lo que sea y da igual el peso. La bolsa de Hermione, sí, claro. Este, te prohibía la referencia de Harry Potter. Ajá, 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 ajá. Este, pues entonces sí. No, ¿cómo? ¿Cuál bolsa de Hermione? Ah, Hermione tenía una bolsa sin fondo de eso, ¿eh? Bueno, si quieres la bolsa de Animaniacs. La bolsa de Animaniacs. Permitido. Este, entonces sí, pues, está increíble ese juego y por eso para mí sí es el mejor, aunque Control me gustó muchísimo, Control está buenísimo en la historia, está buenísimo en el arte, o sea, por eso ganó mejor dirección de arte, porque en verdad está, o sea, está cabrón lo que hizo el director de arte, es una obra maestra ese juego, el gameplay está muy bueno, pero no corría tan bien, ¿no? O sea, le costaba... Eso es lo que platicamos en el podcast. Le costaba ahí, este, al Playstation o al Xbox, a las computadoras les costaba todo. ¿Puedo regresar tantito a Death Stranding? Bien. Pero en serio ya ni se te hace, o sea, yo lo comento, ni se te hace tan increíble la experiencia de ahora que tienes que recorrer con un personaje caminando, trotando, no sé, un largo camino poniendo N.I.R. para mantenerlo y eso es lo mejor, ¿no prefieres ir caminando normal y ir destruyendo malos, descubriendo nuevas aventuras, más que estar viendo cómo controlas al brother con el control? No, pues es que tampoco trata de eso el juego. Ya sé que no, pero... Y vas obteniendo upgrades que te hacen, o sea, que... Y que se te complique muchísimo el ir cargando ítems, pero dices, oye, entre más plantas verdes y esto fuera Resident Evil, quisiera cargar... Ah, que me lo limites. Resident Evil también está limitado. Por eso, yo sé. Pero... Es que, si fuera libre... Falta entonces la quea, le falta aventura y es demasiada técnica, por así decirlo, como no sé... Pues es que, no sé... No lo he jugado, es que no lo he jugado, tendría que jugarlo. Sí, exactamente. Porque es que, no sé, muchos dicen, no, es como un simulador de Uber Eats, ¿no? Es un comentario... El DHL Simulator. El DHL Simulator. Fue un comentario muy, muy resonado en internet. Da muchos memes. Pero... Pero sí... Pues sí, si lo ves así como de encima, si ves la superficie y es como de llevar un paquete de un lado al otro, esto, llevar cargo de un lado al otro, que por cierto haces en muchos videojuegos, no es el primer videojuego donde te mandan de mensajero. Ah, no, pero no, no. No, pues es de que te dice, la princesa no está en este castillo, ya es como, puta madre, en este castillo, güey. Pero, pero entonces, si te puedes escarbar más, ¿qué puede explotar de esa mecánica de ser un mensajero, de llevar cosas? No es lo mismo, o sea, por ejemplo, si llevas una pizza, la tienes que llevar horizontal, ¿no? No la puedes llevar vertical porque... Nada. Sí. Entonces, si llevas una bomba, no puedes ir en el camión así, a todo lo que da, saltando y valiéndote madres. Claro. Entonces, pues empieza así como... Se empieza a volver más complejo el llevar un paquete de un lado al otro, ¿no? Y... El explorar el... O sea, el caminar desde un punto ahí, que te tienes que ir balanceando y todo, o sea, es algo muy... Por lo menos a mí me gusta mucho en los videojuegos, es explorar y vas viendo así como... Puta, pues voy a caminar para allá, que no he explorado para nada y pues voy a ir caminando a ver qué me encuentro. Y es un juego que la verdad te castiga si no vas preparado. Entonces, este, te puedes quedar ahí atorado a media montaña sin una cuerda para bajar y es como de... Ya valió más. O sea, ya valió más, me tengo que suicidar y revivir, ¿no? No. Este... Y... Y el... La muerte en ese juego, también, una de las cosas... Eh... Es un juego que no te conviene matar a nadie. Y el juego, de hecho, te hace no matar... Al principio no puedes matar a nadie. Ya después puedes empezar a matar personas, pero pues es todo un pedo de la historia de por qué no puedes... No te conviene matar personas. No deberías. Este... Que está muy padre, la neta. Es una cosa en un videojuego que... O sea, como te explico... Si, la mayoría de los juegos es mátalos que más puedan. Exactamente. Y no es como de ponte a pensar si lo vas a matar o no. O sea, es como aprieta el gatillo lo más rápido que puedas y vale madre es todo lo demás. Este... Estos minutos que llevas caminando, cargando un buen de cosas. Y manteniendo la... Y manteniendo el equilibrio y que te salen los fantasmas y te quieren atacar y demás. Este... Cuando llegas así como... Ves a lo lejos el lugar donde vas a... A entregar. A entregar tus paquetes. Este... Empieza a sonar la música. Entonces, como de... Es una explosión de... Lo logré, ¿no? Y estuvo padrísimo la aventura que me aventé y... Ve como bajé de esa montaña sin la escalera y no me morí y cosas así, ¿no? Entonces... No sé. A mí la verdad sí se me hace un juego muy nuevo, novedoso, diferente y el mejor juego del año por eso. Igual y no estaban preparados todos para calificar un juego así, ¿no? O sea, no pusieron atención en muchos detalles, ¿no? Sí, sí, sí. Y... Sobre todo... Y sobre todo que no... O sea, Kojima lo advirtió. De entrada dijo, el juego, las primeras 20 horas no les va a gustar a la gente. Las primeras 20 horas. Y después... ¿Qué? La verdad fueron las primeras 10 horas o algo así. Este... Y después también salió a decir que... La verdad, a los... Oh, se perdió el video. Sí, algo sonó, Yannick. Sonó... Sí, sí, yo también lo escuché, se sobrecalentó la cámara, probablemente. Sí, sí, sonó. No, no se pongo bien. Ahorita aparecemos. Exactamente. O tal vez no, porque ya no... Vamos a dejar que se enfríe. Vamos... Vamos a estar en el espacio negro. Van a escuchar nuestras voces. Ya solo faltan unos minutos. Ven el gameplay mientras. Ya solo faltan unos minutos, así que no se preocupen. Eh... ¿Pero qué estaba diciendo Death Stranding, no? Hiciste un comentario. Este... Estaban diciendo que no estaban calificados, o sea, no estaban preparados. Está claro. Y, aparte, Kojima también dijo que, la neta, a los gringos... Las primeras 20 horas no les sirven a nadie. No, no, no. Y después dijo que a los gringos, la verdad, lo que les gusta son los juegos de acción, ¿no? O sea, Call of Duty, primera persona, matar a cada banda... Y es un juego que no te da eso y, al revés, te castigas y lo haces. Este... Y, pues, no te conviene hacerlo, ¿no? Entonces... Pues, por eso... Ah, ya valió la pila. Ok. Ya no vamos a tener imagen. Ni modo. Y la había cargado todo el día de hoy. El podcast pasado que hicimos la prueba con la cámara funcionó los 45 minutos. Pero bueno, ya da igual ni modo. 49 minutos el podcast de Momox. Veanlo, en la oscuridad. Nah, eso sí. El plug va al final. Gracias. Pero... Este... Pues, bueno. Eso fue como lo que tenía que ser Death Stranding. Defendiste muy bien tu juego, Ian. Defendiste muy bien tu juego, Ian. Bien explicado ahí. Porque la verdad es cierto. O sea, no todos estamos preparados para ese tipo de juegos, ¿no? A lo mejor, como te digo, yo soy un fan de... Madre, ¿no? Sí, sí, sí. A mí me encanta ese estrés, ¿no? Ese estrés de decir... Ah, tengo que matar a ese güey antes de que él me mate, ¿no? En cambio tú, güey, me gustabas pensar el pedo y... No, a mí me gusta explorar. Sí, caminar, ver la montaña y decir... Güey, ¿puedo subir a esa montaña? Ah, huevo, güey. Aquí voy. Aquí voy a gastar 20 minutos a ver qué hay después de esa montaña, ¿no? Que es lo que te da este juego. Y también, se le aplaudió mucho a Zelda, ¿no? A Zelda Breath of the Wild. Fue como... Ah, no, Zelda. Oh, oh, oh. Pero... Pero a Kojima se le gastó. Ajá, pero aquí, como no hay Link, se enojan. Ya, claro. Digo, no hay Master Sword, entonces... No, pero sí queremos más acción, Kojima. No, el juego tiene bastante acción, la verdad, eh. Ya cuando avanzas lo suficiente y... También depende de cómo lo juegues tú. No, y aparte la historia realmente ayuda, ¿no? La historia realmente ayuda, ¿no? Sí, no, la historia está buenísima y te va guiando ahí. Y te digo, depende de cómo lo juegues tú, porque igual puedes evadir a los terroristas y no hacer nada, o a mí me encanta ir a capturar a los terroristas, o sea, dejarlos inconscientes y robarle todo lo que se han robado y devolvérselo al juego, ¿no? Pero hijo... ¡Hablo! ¡Hablo! Este, Mox, ¿tú qué juegos esperas así como jugar? ¿Yo jugar? De este año. Bueno... O sea, ya nos dijiste Star Wars, ¿no? Era Star Wars, pero el gameplay que, bueno, que vi, que están viendo, que yo vi hace rato, gracias a Jenny, pues yo... Hace un año más o menos yo decía que no estaba convencido de estos remakes, que por qué no hacían mejor un nuevo Resident Evil, pero es porque yo no entiendo mucho toda esta ola de remakes, que ya no es nueva, ya tiene mucho tiempo. No, y se han hecho nuevos Resident Evil. Y se han hecho nuevos, pero... Ah, bueno, sí, claro, claro. Pero lo que iba es como de el 2, pues ya lo jugué y lo jugué varias veces en mi adolescencia. Como sea, jugué el demo y vi que es una cosa totalmente súper genial. Me gustaría jugar ese juego, sé que ya tiene tiempo, aunque es de este año. ¿Qué más? Pues es que, miren, este año yo solamente jugué FIFA 2019, o FIFA 2019. Yo la mitad del año estuve en FIFA 2019. Este, jugué, y Fallout 4 que apenas se llevaré no más de 20%, y Metal Gear 5 que llevaré como según, según lo que me dice el juego, como en mi 5%. Y he jugado muchas horas. Y bueno, lo que quisiera, lo que quisiera comentar de eso es que son grandes juegos, tanto Fallout 4 como Metal Gear. Yo soy muy fan de Metal Gear. He jugado, bueno, por ejemplo, en Metal Gear yo jugué desde PlayStation 1, PlayStation, pues Metal Gear Solid. No conozco los Metal Gear de hace 30 años. Metal Gear Solid, Metal Gear 2. Metal Gear Solid, el 2, ¿cómo se llamaba? Sons of Liberty, Snake Heater, el 4 en Europa. Ranks of the Patriot. Ah, bueno, y ha jugado otros. En algún momento existió en PS1 un Resident Evil que no se tira oficial o no como en primera persona. Creo que jugué el 0, jugué el de la mansión, el Resident Evil. Outbreak se llamaba, no estoy seguro. Sí, creo que el Outbreak es el first person. Bueno, eso me refiero a Resident Evil. Pero en Metal Gear, pues también, el que es el 0. Entonces, en las liches es el 0. Y pues bueno, me considero muy fan. Pero sí debo jugarlo. En algún momento lo critiqué, en algún momento lo critiqué, pero me gustaría jugarlo. Y pues a lo que iba, rapidísimo, comentando cómo jugué Metal Gear 5 de Phantom Pain. Se me ha hecho un poco tedioso, tengo que admitirlo. Aunque soy fan de Metal Gear. Entonces, no sé qué tanto yo pudiera aguantar Dead Stranding. Si es como un Metal Gear 5, como diría nuestro amigo Chava, Boosted Edition. O sea, hace súper, muy así. ¿No? Sí, pues sí. Sí, no. Es un hecho que no es un juego para todos. Sí, claro. Como en Red Dead, o sea, que a Mars no le gusta, ¿no? Le puede gustar Grand Theft Auto, pero no le gusta Red Dead. No le gusta Red Dead. Y a mí me gustan los dos. ¿No te gusta Red Dead? No me gusta Red Dead. No me gusta Red Dead. También me gusta, por ejemplo, Dark Souls y no me gustó Bloodborne. O sea, es exactamente lo mismo. Sí, sí, sí. Y, por ejemplo, Red Dead se puede comparar más o menos con Dead Stranding porque te chingas diez minutos a caballo yendo de un lugar a otro. Sí, claro. A mí me gusta más Red Dead que Grand Theft Auto. A mí me gusta más Red Dead que Grand Theft Auto. Bueno, aunque no sé mucho videojuegos. Pero a mí me gusta más Red Dead. Y he jugado dos, tres Grand Theftos, pero yo jugué Red Dead Redemption 1 de inicio a fin y fue como wow. Me gusta más que, o sea, me clavé más que con cualquier Grand Theft Auto que he jugado. A mí la verdad me gustan los dos igual, pero sí, o sea, Red Dead te tienes que echar quince minutos a caballo o diez minutos para llegar a hacer una misión y después otros diez minutos para recorrer el mapa. Que muchas personas, la verdad, no les late, ¿no? Y dicen como, no, pues estoy perdiendo mi tiempo aquí con mi pinche caballo. Digo, al grado de que en el Red Dead 2 puedes dejar que el caballo camine solo, ¿no? O sea, tú le pones a dónde quieres ir en el mapa, le pones la velocidad del caballo y te haces, güey, te pones a hacer otras cosas y ya, ¿no? Y vas viendo y te pueden pasar que te salgan ahí unos güeyes y te quieran asaltar a medio camino y si estás en la pendeja, pues sí, te matan, ¿no? O sea, matan a tu caballo. Entonces tampoco es así como tan automático y sí tienes que estar prestando un poco de atención. Este, pero sí, ¿no? No son juegos para todas las personas, ¿no? Sí, tiene su público finalmente, ¿no? Ey. Pero bueno, pues eso ha sido este podcast. Lástima que perdimos la imagen en los últimos minutos. Ya nos están viendo porque también, aparte, está anocheciendo, tal vez eso me van a empezar a anotar. Eso sí. Es más, vamos a decir que se anocheció y ya no hay algo. Le voy a poner un fade a negros y ya nos ahorramos todo. Bueno, pues este fue nuestro podcast número 36. Cumplimos tres años haciendo esto. Tres añotes, venga. Nadie se imaginaba que íbamos a llegar tan lejos. Este... Gracias por invitarme. No, pues gracias a ti, Mox. Has estado ahí, aunque no has participado en todos esos tres años. Por lo general estabas en el cuarto al lado, este, escuchándolos, ¿no? Sí. Y bueno, logre a tu podcast, Mox. Tú sí es un podcast. Bueno, yo tengo un podcast. Gracias por la invitación. Pueden buscarlo en YouTube, como el canal se llama En la Oscuridad. Pueden separarlo en Espacio, en Espacio Oscuridad. Y pueden buscar En Oscuridad Podcast y van a hacer algunos episodios que hemos tenido colaboración... Con la colaboración, perdón, de pues el equipo de Disruptcast. Marc, tú eres el único que ha faltado en un podcast. Solo ha faltado en un podcast. Chava y yo hemos empatado. Chava y ya ni ha estado. Y pues véanlo, son... A mí me gusta eso de... Bueno, hemos tocado algunos temas en plan científicos o pseudocientíficos. Hemos tocado temas sobre sectas, sobre teorías evolutivas distintas. Está interesante. Buenos temas muy variados. Ahí los esperamos. Les agradezco mucho por su atención. Pásenla bien. Y bueno, eso ha sido todo. Nos vemos el próximo... Podcast. ¿Nos vemos el próximo año? No, porque va a haber un podcast antes. Ah, el especial, el especial. Lo mejor y lo peor. Este... Sí, más o menos. Pero bueno, pues eso ha sido todo. Buen juego y buenas noches. Nos vemos. Hasta luego. Jueguen mucho. ¿Cuánto duró el final?